¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 239 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, si es que esperaban saber cuál es el power-up de Itadori, pues lamentablemente no se va a poder, ya que tenemos un cambio total de escenario, para observar qué es lo que estaba haciendo Kenyaku mientras la batalla de Satoru Goujo contra Sukuna se estaba desarrollando. Pero bueno, sin duda alguna, cuando Kenyaku aparece, las cosas se ponen interesantes, y también hay mucho texto. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 239 está titulado Estúpido Superviviente. Y bueno, ahora sí comenzamos el episodio, como dije, no tenemos a Yuji, pero sí tenemos a una nueva waifu. La verdad es que sin duda se me hace un precio justo. De cualquier manera, se nos dice que cambiamos de ubicación, ya que nos encontramos cerca de los límites de la barrera del lago Goshoku, en la prefectura de Iguate. De esta manera comenzamos con la frase, Mientras la batalla decisiva de Shinjuku está ocurriendo, al mismo tiempo una damisela de cabello rizado está corriendo. De esta manera precisamente vemos a la damisela, la cual menciona, ¿Por qué está haciendo esto? ¿Se ha desesperado? ¿Acaso el juego del sacrificio llegó a un punto muerto? Donde ya nadie está muriendo y decidió hacer el trabajo por sí mismo, observando como la chica al parecer se encuentra escapando de alguien. Un detalle que muchos notaron es que esta chica es bastante similar a Takakouro. La verdad es que no sé si tengan alguna relación. La característica que las hace muy semejantes son los ojos negros. Pero no sé si esto pertenezca a alguna familia en particular o algo por el estilo. Y esta chica esté conectada a Takakouro. Honestamente no estoy muy seguro, pero bueno, no se le da mucho trasfondo a la chica, por lo que tampoco creo que importe tanto. De cualquier manera, mientras esta chica huye, observamos como dice, Todas esas reglas que se fueron agregando estos últimos días, terminaron por alejarnos del objetivo de matarnos entre nosotros. Además, la mayoría de los hechiceros modernos que despertaron una técnica se negaban a convertirse en asesinos. Y muchos ni siquiera entraron a las colonias. Preguntándose, ¿se aburrió de ellos y por eso envió a esos ejércitos a las barreras? ¿Y ni siquiera eso bastó para dejarlo satisfecho? ¿En serio? ¿Qué quieres hacer realmente, Kenyaku? ¿Por qué te tomaste tantas molestias de convertirme en un objeto maldito y devolverme a la vida, si de todos modos ibas a terminar quitándomela? La verdad es que como dije, esta chica más que nada nos pone la perspectiva actual de los juegos de la muerte. Además de saber lo que está ocurriendo con la mayoría de estos hechiceros. Ahora, continuando con la situación, observamos que mientras esta chica huye, de repente queda atrapada en una maldición, la cual básicamente parece que está hecha de agua, ya que solo podemos ver sus ojos. Además, cuando esta chica queda atrapada en la maldición, observamos que empieza a ahogarse. Básicamente, esta maldición podría ser como Evil Natural Water de One Punch Man. No sé si sigue en el manga, pero bueno, es bastante similar. De cualquier manera, ahora sí, finalmente vemos la aparición de Kenyaku, el cual responde a las interrogantes de esta chica, diciendo Al momento de cocinar, si el sabor de tu platillo es muy suave, le agregas sal, y si es demasiado fuerte, le agregas agua. Para mí ustedes solo son eso, condimentos y agua. No tengo ningún afecto en particular por ustedes. Mientras Kenyaku dice eso, observamos como la chica se sigue ahogando sin poder enfrentar o conectar directamente a la maldición. La verdad es que, sinceramente, esta maldición es bastante problemática de enfrentar. En este momento se nos muestra la técnica maldita de esta chica, la cual al parecer tiene la capacidad de manipular su cabello y a partir de esto lanzar proyectiles. La verdad es que ahora me recordó mucho a Lady Nagan de Boku no Hero Academia. Pero bueno, lamentablemente, el intento de salvación de la chica es completamente inútil, ya que no logra impactar su ataque contra Kenyaku. Además de que ahora vemos como esa maldición cambia de su estado líquido a su estado sólido, transformándose en hielo y capturando la cabeza de esta chica. A lo que Kenyaku dice, en serio que no siento nada, a veces hasta pienso que son una pérdida de tiempo. Observando como Kenyaku golpea la cabeza de la chica que estaba cubierta en hielo, generando una gran cantidad de ondas en contra de su cerebro. A lo que se escucha la pregunta, ¿cómo conoces la ubicación de los jugadores? Al parecer estas son las últimas palabras de la chica o tal vez Kenyaku se lo estaba imaginando. Honestamente no estoy seguro, ya que en la siguiente viñeta vemos como prácticamente la cabeza de la chica ha colapsado. Pero de cualquier manera Kenyaku responde la pregunta diciendo, Todos tienen una forma en la que puedo rastrearlos. Los hechiceros encarnados tienen el objeto maldito que consumieron, y los hechiceros que despertaron una técnica tienen un sello maldito. Me tomé esa molestia para vigilarlos, pero sorprendentemente todos permanecieron dentro de las barreras, incluso cuando podían salir. Aunque bueno, supongo que tampoco tenían razones para salir. Eso significaría adaptarse a la sociedad moderna, o ser perseguidos por la sociedad de la hechicería. Hubiera sido molesto una vida así. De esta manera después de todo este discurso, alguien aparece a las espaldas de Kenyaku diciendo, Ella ya está muerta. Hablas mucho solo, ¿sabías? Supongo que es debido a que has vivido demasiado. De esta manera Kenyaku responde, Es porque he perdido a todos mis amigos. Así es lamentablemente, actualmente Kenyaku se encuentra totalmente solitario. Pero bueno, un detalle muy interesante, es que también se nos dice puntos obtenidos. Es decir, como recordaremos, de acuerdo a los juegos del sacrificio, Kenyaku va obteniendo puntos por cada hechicero que mate. Y como recordaremos, ya tenía más de 100 puntos en un principio, por lo que con toda la masacre que creo que ha ido causando, actualmente debe tener una gran cantidad de puntos, para agregar dos o más reglas adicionales a todo esto. Sin duda alguna, creo que esos puntos van a ser importantes en un futuro, ya que Kenyaku podría modificar las reglas de los juegos a su favor. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja todo esto de los puntos, que yo creo que serán importantes. Pero bueno, regresando ahora sí, observamos que Kenyaku voltea diciendo, No me importaría si quisieras volverte mi amigo, Hassenoki. Observando a este personaje, el cual por si no lo recuerdan, era subordinado de Regi, aquel que peleó con Megumi, y de hecho el propio Hassenoki peleó contra Takaba. Pero bueno, regresando a la situación, después de esta propuesta, observamos que Hassenoki dice, que no es una mala propuesta, y que lo deje pensar. A lo que Kenyaku con una sonrisa dice, Bien, entonces te explicaré los requisitos, para que puedas volverte mi amigo. Número uno, que no me aburras. Y número dos, que estés al mismo nivel que yo. Lamentablemente para Kenyaku, parece ser que Hassenoki no está dispuesto, a volverse su amigo, ya que dice que solo estaba bromeando, debido a que ya aprendió la lección, y no volverá a ser amigo de alguien con cabello largo. Obviamente haciendo referencia a Regi. A lo que Kenyaku se pone triste, diciendo que decepción. Y bueno, un aspecto muy importante de todo esto, es que parece ser que Kenyaku, si está en búsqueda de reclutar hechiceros poderosos, supongo que podría utilizarlos, para la batalla final, contra los demás hechiceros. Y sin duda alguna, creo que hay grandes posibilidades, de que todavía queden hechiceros, extremadamente fuertes. Ya que como recordaremos, hay 13 colonios diferentes, y en cada una, había muchos hechiceros. Por lo que todavía puede haber enemigos peligrosos. Además, tal vez Kenyaku pueda potenciarlos, de alguna manera. Sin duda alguna, no creo que Kenyaku pelee solo, en la batalla final. Al menos, eso pienso. Y creo que esto de los requisitos, es muy importante, para lo que veremos en un futuro. Ya que al parecer, aquellos que sean amigos de Kenyaku, van a estar a su mismo nivel. Siendo esto, algo que va a complicar las cosas, a la hora de enfrentarlos. Pero bueno, antes de continuar el conflicto, con Hassenoki, observamos que Kenyaku dice, cierto me acabo de acordar de algo. Sacando una especie de tableta, en la que al parecer, estaba viendo, la batalla de Sukuna, contra Satoru Goujo. Mostrándonos, en esa pantalla, justamente la viñeta, más dolorosa de todo este manga. Que es Satoru Goujo, partido por la mitad. A lo que Kenyaku, bastante serio en principio dice, ya veo. Amplio el concepto de su técnica. Básicamente, lo que se nos explicó, de cómo Sukuna derrotó a Goujo. Es decir, ampliando el rango de su técnica, y cortándolo todo. Es por eso que incluso, pudo cortar el infinito. Pero bueno, ya pasamos por ese trauma, y honestamente, no quiero regresar. Ante esta situación, observamos que Kenyaku sonríe, diciendo, qué expresión tan hermosa. Obviamente, Kenyaku está disfrutando el momento. Me pregunto también aquí, si de alguna manera, el cuerpo de Getou, podría reaccionar, a ver este escenario. Honestamente, no lo sé. Pero bueno, regresando a la situación, observamos que Hassenoki, también tenía la posibilidad, de ver esta pelea, diciendo, oye, ya que ese Goujo Satoru, está muerto, significa que si los demás, le ganan a Sukuna, el siguiente por el que irán, serás tú, ¿no? Si eso pasa, tal vez yo podría ayudarte un poco. A lo que Kenyaku, bastante tranquilo, dice, ni lo pienses. Así es, me gusta como Kenyaku y Hassenoki, en este momento, estaban bastante relajados. De esta manera, Kenyaku procede a explicar, todo lo que está haciendo, para tener bajo su control, a todos los hechiceros. Diciendo, ya tengo varios espíritus malditos, escondidos y repartidos, alrededor de Shinjuku. Gracias a mi técnica de barrera, puedo monitorearlos, y ver qué ocurre. Puse algunos criterios, para que los espíritus se activen, y me notifiquen, si algo pasa. Uno de ellos, es la cantidad de energía. Si uno de ellos, deja el área, lo sabré. Soy consciente, de la cantidad total, de energía maldita, que tienen los hechiceros, reunidos en Shinjuku. Un ejemplo, es Okotsu. Él es especialmente, fácil de reconocer. Por supuesto, también puedo compartir visión, con todos los espíritus. Además, allí están, Maki y Zenin, la tipa dotada físicamente, por la restricción celestial. Y también, el hermano menor de Mei Mei, el cual tengo entendido, tiene una especie de técnica, del tipo teletransportación espacial. Ahora que lo pienso, probablemente, sea peligroso establecer, mis medidas de seguridad, solo contra hechiceros. Y bueno, básicamente, esto es muy importante, ya que a pesar de que Kenjaku, tiene todo bajo control, es muy difícil, para él conocer, la ubicación de Maki. Ya que ella no es jugadora, como tal, de los juegos del sacrificio. Además de que no puede rastrear, la mediante energía maldita. La única manera, en que puede hacerlo, es que alguna de sus maldiciones, logre detectarla. Aunque sin duda alguna, esto será extremadamente complicado. Y sumado a esto, a la teletransportación de Ui Ui, la verdad es que Maki, puede aparecer, en cualquier momento, frente a Kenjaku. Siendo este, un aspecto muy importante, para lo que podría pasar, más adelante. Además de que, como Kenjaku menciona, al parecer, tiene completamente vigilado a Yuta. Obviamente, siendo el rival, con más posibilidades, de derrotarlo. Pero bueno, regresando al manga, observamos que Hatsenoki dice, estás diciendo, que podrías escapar, en cualquier momento, es algo osado, de tu parte. A lo que Kenjaku sonríe, diciendo, lo que digo, es que solo estamos, nosotros dos, en este lugar. De esta manera, ahora si, comenzando, el ataque de Kenjaku, ya que una enorme cantidad, de maldiciones, comienzan, el ataque, en contra de Hatsenoki. A lo que este, apenas se alcanza, esquivarlos. Mientras Kenjaku dice, crees que podrás luchar contra mí, mientras esperas por ayuda. En ese momento, observamos que Hatsenoki, hace uso de su técnica maldita, con la cual puede lanzar, uno de sus dientes, que como recordaremos, era un diente explosivo. Con lo cual, parece que Hatsenoki, ha logrado librarse, de esas maldiciones. Aunque rápidamente, aparece una más, a sus espaldas. Pero Hatsenoki, reacciona prácticamente al instante, para lanzarle un ojo a la boca, intentando acabar con él. Lamentablemente, justo en ese momento, aparecen maldiciones diminutas, las cuales lanzan, un ataque también. Mientras que Kenjaku, se acerca a él diciendo, sé perfectamente, que eres capaz, de utilizar la técnica maldita inversa. Por eso, apunté directamente, a tu cabeza. Eres de los hechiceros encarnados. Pero en tu estado, ya no podrás usar, la técnica inversa, desde el cuello hacia abajo. Observando como esas maldiciones, han capturado completamente, la cabeza de Hatsenoki. Y bueno, una vez más, se nos recuerda, algo que ya sabemos. Y es que para detener la técnica inversa, hay que destruir la cabeza. Yo no sé nada, pero los Team Goujo, todavía pueden tener esperanza. Pero bueno, regresando a la situación, observamos como Hatsenoki menciona, lo que tratabas de decirle a esa chica, que era al final. A lo que Kenjaku responde, Ah sí, nunca te lo conté. Soy tan hablador, que olvido con quien hablé, y que le dije. Sobre todo, si no es importante. De esta manera diciendo, voy a darle fin al juego del sacrificio, exterminaré a todos los jugadores, y usando todo eso, como un voto vinculante, activaré la asimilación, de los japoneses con Tengen, y crearé un ser superior. La verdad es que sin duda alguna, este objetivo de Kenjaku, es realmente una locura. Ante esto, Hatsenoki simplemente pregunta, en serio, a lo que Kenjaku responde, Dime, ¿Jamás has querido ver algo, que nunca en la vida has visto? ¿Nunca has querido asegurarte, de que algo que pensabas, que era interesante, es realmente interesante? ¿No es esto, de lo que se trata la vida? Observando a Kenjaku, con una sonrisa en su rostro. De esta manera, con un Hatsenoki, totalmente contra las cuerdas, simplemente responde, No lo sé, ocurra lo que ocurra, con este país, verás la mierda, que provocaste, todas las mañanas. Observando como en ese momento, Kenjaku acaba finalmente, con la vida de Hatsenoki. Así es, básicamente, estos dos primeros personajes, fueron pura carne de cañón, para que Kenjaku pudiera dar, todas las explicaciones, que necesitaba. Pero bueno, en ese momento, observamos que Kenjaku se sorprende, porque alguien ha aparecido, muy cerca de él. Preguntándose, ¿Qué es lo que pasa? A lo que vemos, que aparece el mismísimo Takaba, diciendo, Ha pasado bastante tiempo, gritando en voz alta, Hakodate. Básicamente, creyendo que se encuentra, en ese lugar, a lo que Kenjaku, muy serio, le responde, es Iguate. Es decir, Takaba no sabía, ni en qué lugar estaba. Pero bueno, ante esta situación, Kenjaku se pone muy serio, diciendo, ¿Qué? ¿Lo han mandado a derrotarme, a él solo? No tiene ningún cuervo con él, no parece que lo estén vigilando, y a juzgar por el cambio, en la cantidad de energía maldita. ¿Fue enviado aquí, por la técnica del hermano de Mei Mei? ¿Por qué demonios eligieron, a un tipo como él, como mi oponente? No lo entiendo. Observando como Kenjaku decide acabar rápido con esta pelea, lanzando un ataque de extrema potencia con sus maldiciones, para acabar de un solo golpe con Takaba, a lo que bastante serio dice, nunca me parecieron interesantes, los jugadores modernos que despertaron una técnica, solo estaban aquí para emparejar el juego. Si tuviera que elegir a uno, sería a Higuruma Hiromi, no veo potencial en nadie más que él. Y es que hay que recordar, que realmente los hechiceros modernos, tenían una gran desventaja, ya que como se menciona, justamente habían despertado su técnica maldita, por lo que era muy difícil, que ellos tuvieran el potencial, para enfrentar a hechiceros, con mucha más experiencia, siendo pocos los casos, que realmente podrían hacer algo. Como lo menciona en este caso, Higuruma, es un genio en la hechicería, ya que en muy poco tiempo, logró dominar su técnica, e incluso expandir su dominio. Una verdadera bestialidad, siendo un caso demasiado particular, aunque lo que Kenyaku no sabe, es que Takaba también es un caso muy especial. Y bueno, de esta manera pasamos, a lo que sería el mejor panel del episodio, ya que Kenyaku pensaba, que ya había acabado con el combate, pero del cráter de su ataque, surge Takaba una vez más, bastante molesto, diciendo, maldito monje, acaso intentas matarme, nunca te lo perdonaré, te meteré a la cárcel, juro que lo haré. A lo que vemos, el rostro de Kenyaku, totalmente sorprendido, por lo que acaba de ocurrir. La verdad es que, sin duda alguna, su cara es muy graciosa, sobre todo, porque es muy raro, sorprender a Kenyaku. Y Takaba lo ha logrado, un personaje, que siempre tiene todo calculado, van a enfrentarlo, contra alguien, que es prácticamente, imposible de predecir. La verdad es que, el duelo parece interesante. De esta manera, Kenyaku un poco más serio, comienza a analizar la situación, diciendo, pero que acaba de pasar, es la primera vez, que siento algo como esto. No es que mi ataque, no le haya llegado, es que simplemente, no le afectó. A lo que observamos, como Takaba dice, en este mundo, hay muchas cosas emocionantes, pero la más emocionante, de todas, es cuando llega el momento, en que un comediante, consigue que todos se rían. A lo que Kenyaku, con una sonrisa, bastante seria dice, no hay duda de eso. Terminando el capítulo, con la frase, Takaba entra en escena, y diciéndonos, que en el próximo capítulo, Yujutsu Kaisen, tendrá la portada, y páginas a color. La verdad es que, sin duda alguna, esto es impresionante, pero bueno, se viene una batalla, completamente espectacular. Takaba contra Kenyaku, la verdad es que, voy a reconocer, que esto no lo vi venir, sobre todo, porque estaba esperando, la batalla de Yuji, pero bueno, tampoco me quejo, ya que también quería saber, qué es lo que estaba haciendo Kenyaku. La verdad es que, a pesar de que quiero mucho a Takaba, honestamente, no le tengo mucha fe, ya que a final de cuentas, él todavía no sabía, cómo funcionaba, su técnica maldita, y creo que, a pesar de que ha tomado, por sorpresa a Kenyaku, con el tiempo, este con su inteligencia, y estrategia, va a descifrar, cómo funciona, y encontrar una debilidad. Pero bueno, tampoco creo, que los hechiceros, hayan simplemente, sacrificado a Takaba, creo que hay un plan, detrás de todo esto, y de primera instancia, creo que si está fuera, de las expectativas, de Kenyaku, ya que como vimos, él no se esperaba, este ataque. Además de que, algo que también, hay que tomar mucho en cuenta, es Maki, que como dije, Kenyaku, no tiene muchas maneras, de localizarla, por lo que, un ataque sorpresa, de su parte, sería bastante posible, cosa contraria a Yuta, que parece ser, que Kenyaku, sabrá cuando el ataque, en cualquier momento, siendo esta, una de las principales razones, por las que creo, que hasta el momento, Yuta no se ha movido, aunque de acuerdo, a lo que pienso, muy probablemente, en el momento, en el que Itador, y Higuruma, salen para pelear, contra su cuna, también Yuta, ya tendría que haber salido, para enfrentar a Kenyaku, o al menos, eso es lo que supongo, espero que cuando Takaba, se encuentre contra las cuerdas, alguien llegue a ayudarle, ya que dudo mucho, honestamente, que Takaba pueda derrotar, a Kenyaku, será un increíble refuerzo, claro está, pero él solo dudo, que lo logre, aunque también, hay que seguir recordando, ese mes, que pidió Satoru Goujo, probablemente, si Takaba está tan valiente, como para enfrentar, al máximo villano, él sabe lo que tiene que hacer, tal vez para este momento, ya conoce mucho mejor, su técnica maldita, y como sacarle el mejor provecho, vamos a ver, como se desarrolla, esta batalla, en los próximos capítulos, la verdad es que GG, me dejó completamente sorprendido, con esto, no me esperaba, que Takaba fuera el primero, en enfrentarlo, pero bueno, ahora si, de esta manera, terminamos el video, me encantaría, que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, The Beyonder Lauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Orlandos, Alcojo Gamers, Caballat 24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.